El tiempo de descanso en el trabajo puede ser objeto de despido. El Tribunal Supremo suele fallar a favor de los intereses de la empresa en esta cuestión, mientras que los tribunales superiores de justicia lo suelen hacer a favor del trabajador. En este asunto las cámaras de vigilancia son las protagonistas. Pongamos unos ejemplos. Una trabajadora de una panadería fue despedida por hacer sus necesidades en recipientes de cocina que eran luego utilizados en el obrador donde había cámaras. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló a favor de la trabajadora pues no se le había notificado que hubiera cámaras en esa zona. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó readmitir o indemnizar con 47.000 euros a un electricista despedido de forma disciplinaria. La razón, beber cerveza durante el almuerzo. Un despido que fue considerado improcedente por el tribunal después de que el trabajador alegara que estaba en tiempo de descanso y que además no había pruebas de embriaguez. El Supremo opina diferente y establece que el despido es procedente aunque los actos negativos del trabajador se produzcan en tiempo de descanso. Añade que el uso de cámaras es una medida justificada, necesaria y proporcionada.